Hola amigos les traigo un nuevo episodio de minecraft con Octavio y les traigo un servidor que es de captura la bandera y se preguntaran que rayos me esta disparando, bueno en serio se preguntaran que paso con la serie survival que estaba haciendo, bueno he decidido que que ahora en adelante haré episodios de algunas veces de series mods pero por ahora por este tiempo haré de servidores pero dejadme en los comentarios si queréis que siga con la serie survival o que siga haciendo estos servidores como los juegos del hambre, sabotaje, capturar la bandera que ahora mismo estoy en captura la bandera y bueno yo ahora mismo soy del equipo rojo osea que ella es azul no deberia estar por aqui muere 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 no se donde esta la bandida azul todo es rojo entonces puedes pasar bueno y y tal vez para mas adelante despues de los 20 episodios creo este es el segundo despues de los 20 episodios esta vez haga una serie de mods con los mods mas sorprendentes que puedan ver que se actualizaron teniendo en cuenta que ahora mismo tenemos la versión 1.5.1 que es la mas nueva y que todavia no salieron tantos mods ni tampoco salieron muy buenos mods asi que por eso digo 20 episodios porque en 20 episodios tal vez ya tenga muchisimos mods voy a hacerme un pack de mods y ha sido una serie pero eso ya es adelantarme mucho al futuro pero eso ya es adelantarme mucho al futuro asi que adelantarme mucho al futuro se me esta lagueando me estoy quemando que esta pasando que esta pasando ay escape 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 no me persigue nadie verdad siiii no me voy si no me voy me he mori quemado la peor forma de morir en Minecraft asi asi que en Minecraft bien ven aqui gallina azul viva yo voy a lograrlo yo bien a ver pelea de maestres pius le pegue un no 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 me tires no 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 sean asi no sean asi no 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 esta cerquita esta cerquita siiii siiii no lo veo bien y donde esta la bandera para saber para saber quiero saber donde esta la bandera y esta lleno de azules ahi abajo eso eso es una no se que una bueno no se que edad ay me estan pegando tido bueno donde esta la bandera allí bueno ahí me van a matar me van a matar y va a ser lo mas ridículo que he visto no 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 tan cerca tan cerca pfff bueno puedo volver a hacerlo puedo volver a hacerlo puedo volver a hacerlo quien dijo que no volvemos al instante esta salido creeper ah no ay tu si tu espera quien perseguimos al azul ay tu azul azul inutil le estan pegando una oye demasiado rapido demasiado rapido no no entiendo no no vas a tomar la bandera no la tomo no la viva no 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 rapido de nuevo rojo de nuevo rojo ay yo pensé que bueno dejo de pensar rojo ahora esta mejor ahora si yo si tengo una bandera azul bandera azul bandera azul bandera azul hey tu 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 no te creas el mas rapido del mundo eh porque yo soy rapido bueno no me importa mas el tipo eso es un azul hey tu 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 van a tomar mi bandera van a tomar mi bandera hola yo soy master y me mataron de un tiro bien dale bien dale vamos hey tu hey tu hey tu ay hey tu hey tu no 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 vas a reparar mas no vas a reparar mas no 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 te voy a dejar con vida eh voy a irte dios mio otro azul verdad otro azul verdad no bajate bajate no soy baby no no otro mas pero que me estas contando esta lleno de estas cosas no y otro azul verdad y otro azul no puedo romper esas cosas bien bien yo no no donde esta ahora donde esta ahora que me matan metete ahí que no te vean que no te vean silencio silencio que me ven ya esta ya puedo salir si eh ahora si yo te ayudo mi amigo azul no 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 por que rayos están esas torretas pesadas que solo hacen ay no no quedate quedate hundido en medio del agua oh oh lo mate si 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 no que bien que me mataron bien si bueno hay mas kits tambien a ver que lo recuerdo kit archer ay no 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 yo soy archer creo que tengo un arco cuantos filetes a ver mi armadura cuantas flechas tengo oh my god cuantas flechas tengo no 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 te mueras tampoco eh no se porque tienes eso ahi pero ya entenderán por que ya entenderán por que oh un aldeano que tenes para mi eh o losina no se yo oh oh monte monte tenía que ir a pegarle u u se la esta llevando buena eh vamos matenlo no 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 yo defiendo yo defiendo hola que cuentas ya no lo veo raro no vas a lograr lo que tu quieres no le saliste tu ve pelea arqueo arqueo dijimos no te metas no hay que meterse en la vida de otros nunca le enseñaron a ese tipo bien 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 así que tu mueres que me matan que me matan que me matan muérete 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 ah no ese es el rojo muérete cáete 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 para abajo para más abajo todavía así que bueno amigos este es el fin de este capítulo espero que les haya gustado like suscríbanse favoritos etc y hasta el próximo video cuantas fechas tengo adiós tú 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 Gracias.